hola amigo hola amigo gracias siempre gracias siempre bien hecho bien hecho por favor por favor hasta luego hasta luego cómo estás cómo estás sí gracias sí gracias no entiendo no entiendo adiós amigo adiós amigo lo siento lo siento vamos juntos vamos juntos qué genial qué genial feliz día feliz día excelente idea excelente idea buena suerte buena suerte claro que sí claro que sí por supuesto por supuesto adelante tú adelante tú cuidado allí cuidado allí habla más habla más buen trabajo buen trabajo disfruta mucho disfruta mucho de nada de nada sin problema sin problema feliz viaje feliz viaje buenos días buenos días qué emocionante qué emocionante qué sorpresa qué sorpresa no sé no sé gracias amigo gracias amigo gracias a mí